Nos encontramos en la que será la Plaza del Sol, un lugar que está en el sector alto de Barrancas y que pronto ya va a estar inaugurada un espacio para los vecinos que hace algún tiempo atrás era una plaza pero que tenía muy pocas condiciones para hacerlo. Por eso que nos encontramos junto a algunos dirigentes, también junto al consejero regional Roy Clayton quien ha sido uno de los líderes en este proyecto que partió desde muy poco, desde una idea y ahora ya comienza a consolidarse. Nos encontramos precisamente con el consejero regional Roy Clayton para hablar de este importante paso que ya va tomando forma Roy y que se está replicando un poco a lo que pasó también en la Plaza de Luis Reo de la esquina arriba de Barranca Alto también. Claro, actual Plaza Rubén Santibáñez. Sí, efectivamente, ahí en la plaza que está al final de Luis Reo hicimos una intervención bastante bonita y junto a don Víctor Vera, que era el dirigente que nos llevó a esa plaza, después nos dijo oye, una vez terminada la plaza, tenemos un problema aquí en la Junta de Vecinos Altos del Puerto con la señora Rosa Núñez, que era la presidenta de la Junta de Vecinos y los vecinos nos explicaron que soñaban con recuperar este espacio que durante muchos años ha estado dotado donde los niños no tenían dónde jugar y que tenían un espacio comunitario que recuperar. Pues bien, nos pusimos a jugar, tuvimos una reunión con el diputado Torres, con las autoridades de las subdeles de la época y empezamos a trabajar este proyecto y hoy día vemos que tenemos un importante estado de avance y que en los próximos 70 días vamos a entregarle a la comunidad una nueva plaza para San Antonio, lo que nos tiene bastante contentos Pablo. Un paso súper importante que se fue dando también de la mano de los propios vecinos y eso también habla de esta sinergia, de esta conexión que es tan exitosa finalmente cuando se generan estas reuniones. Sí, curiosamente, la primera vez que nos reunimos con los vecinos, con don Víctor Vera, con la señora Rosa, pasaste tú y ahí pudiste ver una gran cantidad de vecinos que estaban muy esperanzados, habían tenido muchos ofrecimientos durante muchos años, nos habían logrado concretar, pero hoy día tenemos buenas noticias y las buenas noticias son, insisto, que en los próximos días vamos a entregar esta hermosa plaza para los vecinos de la Junta de Vecinos Alto del Puerto que se lo merecen más de 30 años esperando y agradecer a la señora Rosa, a la presidenta de la Junta de Vecinos, a todos los vecinos, pero en especial a don Víctor Vera que en esta tarde nos acompaña. Bueno, también nos acompaña don Víctor, ya lo presentabas tú Roy, don Víctor usted es el claro ejemplo de este encuentro, de estas reuniones con la plaza de Rubén Santibáñez y ahora también con este nuevo espacio que ya está consoleándose un poco. Yo en este momento también me siento súper contento que esta plaza ya está por entregarse ya. La gente de primera, los dirigentes de acá, no creían mucho cuando vieron que la plaza de Rubén Santibáñez salió adelante, me vieron cómo se consiguieron los recursos y ahí llegaban, pero me preguntaron a mí. Yo le dije, junten la gente, yo le traje al Roy, al diputado y bueno ahí, y se formó y al final no creía, yo le decía, sigan creyendo porque esto va a salir. Y cuando ya les salió el proyecto y todo, ahora ya están súper contentos porque vieron que en realidad era cierto lo que se habían conversado. Así que súper contentos los vecinos de aquí, de Altos del Puerto. Bueno, además va a ser una plaza inclusiva para toda la comunidad finalmente. Justamente, ojalá que aquí en San Antonio tuviéramos muchas plazas así como la de Rubén Santibáñez, Altos del Puerto y así sucesivamente. Ojalá tuviéramos bastantes plazas más. Así que yo estoy disponible de realmente cooperar en lo que puedo a cualquiera persona cuando necesiten alguna cosita por ahí, yo siempre estaba disponible. Don Víctor, bueno, el llamado precisamente a los vecinos a empoderarse, a gestionar este tipo de reuniones porque finalmente este es un claro ejemplo de que si se pueden concretar, se pueden llevar a cabo estas ideas que han sido maravillosas para los vecinos de este sector. Correctamente, justamente. Nosotros mismos, la plaza Rubén Santibáñez, que ya está inaugurada y todo, nosotros ya de esta semana vamos a empezar a ocuparla ya con todos los vecinos. Vamos a tener este domingo 16, vamos a tener unos grupos folclóricos ya, vamos a tratar de toda la semana empezar a ocupar esa plaza para darle más vida y los vecinos se acerquen ahí a esa plaza. Muchísimas gracias Don Víctor también, Roy, por esta oportunidad y por mostrar también esta plaza que en pocos días más, en algún tiempo más ya va a comenzar a tomar forma, va a ser abierta a la comunidad. Recordemos que el año pasado los vecinos hicieron acá una fonda, le llamaron los vecinos con sed y se armaron, se agruparon, se reunieron y pudieron generar lazos entre ellos. Ahora están a la espera ya de que culminen estas obras y que con más de 57 millones de pesos de inversión se pueda concretar este sueño de los vecinos de este sector alto de Barrancas en la comuna de San Antonio.